hey you hola chicos y chicas bienvenidos a far cry primal bien gente estamos en esta misión estamos en la misión del tipo de fuego no recuerdo el nombre exactamente el tipo de fuego vamos a ver es la misión de la fuerza del cristal del fuego no tenía nombre tipo de fuego acá básicamente ya vamos a llamar al tigre porque estamos ya en una zona muy favorable había muchísimos como en da muchísimos oponentes que bueno básicamente lo que hice fue no pasarlos en de la manera más tranquila quiero un mano a mano con con el tipo del fuego creo que me voy a arrepentir pero bueno vamos a ver una dos tres cuatro por qué me trabo acá me olvidé de desactivar esa qué pesado qué no la puedes activar tío madre mía no lo podía activar a ver vamos a ver 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 habla winja a ver esto es un vendido directamente que no me leanja por que la justa la 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 Ok, parece que es nuestro amiguito del Sol. Este ya fue un vendido directamente, ya nos dijo que nos hacía las bombas. Lo acabamos de... Como de... Estafar... Roshani... A ver, Roshani... 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 Le salve. M Vocal... ¡Suscríbete! 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 Principalmente lo de Urqui, que es lo que me llama la atención. Vamos a ir a ver lo de él, el grandote, del Darwa. Si son misiones muy muy interesantes, las voy a... ...las voy a grabar, porque realmente parecen más misiones secundarios que otra cosa. ¡Suscríbete! ¿Lo mató? ¿No? ¿No? Udamas Krawadandav, Winja Vardar, Sathwee. ¡Nay! Udamaywa Tanibar. Mmm... Widum... Winja Udam Vardarsk... Hay... Maskedash... LOL... En este sí me trajo más que nada problemas. Este es el de los... Ixila. Perfecto, y este es resistencia contra el fuego. En teoría puedo hacer los dos demás, pero necesito hacer la choza, más que nada. El Ixila este era directamente un vendido, directamente se regaló y dijo que... Y así... ¡Urki! Urki parece como si tuviera una tonada estadounidense. Bueno Urki te dejo acá, nos vemos. Y nos queda por hacer entonces las misiones del Darwaki. Hola. Y la del Ixila acá. Ok. Ok, estamos acá con Da. Que en teoría... Lo van a ahogar. Supongo que mi... Exacto. Lo van a querer matar a Naur, rescátalo. A ver... LOL ahora... Vamos a ver qué tal. Seguramente que después de hacer esto me va a dejar hacer... Suchoso y todas las demás cosas. A verdad, ¿qué me dices tú? No, no. Que un par�Ч � considerable. ¡No si nada! la crucija del agua, ¡ok! tapa las fugas de agua... ¿yo? Ok, dejamos las tapas, ponemos esto ahí, perfecto, no hay ningún animalejo extraño que me pueda matar. Que llovia, por lo menos, por ahora no. Ok, vamos a ver, esta es la otra. Coloca la piedra, amigo. Ok, la última piedra está. Esta se complica cada vez más. No sé si llegó, no sé si llegó. Voy a tener que hacerlo de vuelta, me parece. Corre, 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 corre. En teoría con esto debería avanzar. Vamos a ver qué nos dice la. ¡Vamos! 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 Ok. habré que ver si a Zyla le gusta eso ok la bienvenida a Wenya está lista vamos a hacer ahora lo que viene siendo la del del fuego que está acá abajo es que una vez estemos ahí seguimos ok ya estamos en la zona vamos a ver qué quiere o cómo podemos hacer este esta miguete del fuego roba semillas para tu aldea durante una carrera de Zyla what? ok solamente el sol cerca debo encontrar ok tú dime dónde tengo que ir y yo voy dime a quién tengo que matar y yo mato llega el campamento de entrenamiento ok si vio que ahora están entrenando a los Zyla entonces nada interrumpimos y robamos un par de semillitas así que utilizan semillas incendiarias muerto por ahí y muerto eso también ok en teoría estas son las semillas incendiarias ok tenemos que juntar tres todo lo de mi lanza perfecto vamos a ver la siguiente, los siguientes están... vamos por este que creo que está un poquito más cerca supongo que habrá gente también ahí verdad no? si? no? vamos a poner de vuelta esto no veo gente pensé que iba a estar más cerca en realidad está más lejos que el otro y escuché un mamuchito que no me gusta mucho si está bastante lejos vamos por este primero entonces que supongo es sencillo tiramos esto ahí muertos todos dos lanzas para el amigo y ya estamos what? por qué? por qué desapareció la de acá? aquí está la otra aquí está la otra ok perfecto y falta la última que estaría aquí o sea que cuando me acerco la semilla desaparece pensé que se había bugueado o algo pero la verdad este juego tiene bastantes bugs intento no meterme mucho para que no se buguee en ciertas ocasiones no hay nada no hay nada no hay nada dios mio me has protegido creo que mi tigre me protegió de un buen golpe por la espalda eh no hace falta carne así que vamos a ir a despellejar un poquito tres de carne y cuándo estarían las 13 milas escapar de la zona eh vámonos a qué se refería con escapar de la zona no sé pero vámonos ya está falta un poquito más por acá ok y ahora creo en teoría tendrían que que si vuelvo a base vamos a ver que me dicen me van a querer matar principalmente Zyla me va a querer matar por el hecho de que lo traje a Lutama aquí y más que nada porque lo rescate ok ok vamos a ver ok quiere que recontrollamos una suite no esto está habilitado bueno en realidad tengo todo así que es gracioso porque le hacemos la casa a Ludami como que no todos los Wings ya están es más tenemos millones y todo es más le podemos hacer el doble una suite doble y millones ok 92,02% ya estamos bastante cerca del final creería que viene siendo lo del chamán Tensei y lo de Eul y estamos vamos a ver acá a nuestro amigo vamos a hacerle las su choza, su casa y todo todavía no no? si, ah ya me puso las habilidades perfecto esta es para crear dos bombas enloquecedoras en vez de una este es para recibir menos daño todavía de golpe y este no sirve mucho que llegamos y no 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 arriba arriba abajo abajo acá me parece la misión de este tipo pero no, acá está perfecto no, no lo había visto me bueno lo mismo yo, pensé que iba a ser algo así como una historia donde los Sicilia y los Pudans se nos unían pero por lo visto no se nos unen ninguno de los dos solamente se le une un personaje de cada uno Arce del Sur y Piedra del Sur Vamos a ver si tenemos Si no tenemos No hay nada que hacer LOL Ese tipo de batallas conmigo no sirve Porque básicamente de un lanzazo Ya estás Vamos a pilar todas las cosas que tengamos Por acá Perfecto, sirve Pizarra, arcilla del norte Arce del Sur, 25 Y supongo que vamos a tener Un par de milloncitas de este Una vez que le hagamos esto Creo que lo vamos a dejar acá Con las chozas terminadas Y con ambas misiones de cada uno Seguramente en el próximo capítulo Lo vamos a hacer a las dos Y posiblemente también la del Shaman Tensai Así que nada más gente Espero que les haya gustado mucho Like favorito, suscríbanse Vamos en el 92% Como a 63 Ya falta poquito para terminar todo Nada más No se olviden hacer parte Porque nos hace bien a la salud Y chau chau